Hola a todos, aquí Caloncho. Me siento afortunado de haber sido seleccionado para este line-up en este momento histórico, porque estamos en una situación muy particular como especie y como industria musical. Entonces, estoy contento de haber participado. Me gustó muchísimo la experiencia y fue algo que no podría asociar a una experiencia previa. Entonces, todo bien, me encantó. Eso sí fue algo muy loco porque no estoy acostumbrado, honestamente, pero ver ese foro así de grande es algo que nunca había visto, con pantalla verde, había visto pantallas verdes, pero una pantalla de esta naturaleza verde nunca había topado. Y tampoco el piso del escenario, estaba tripeadísimo. Se me cayó la púa y era así que, wow, qué es realidad y qué es programación. Extraño, por claras razones, obviamente, pues la interacción real, como el feedback hermoso y recíproco que sucede cuando la música se experimenta. La canción, mi canción favorita de las que he compuesto hasta este momento es Sensei, y para esta presentación hicimos una versión muy chida. Y tal vez esa, Sensei. Porque normalmente cuando la puesta en escena es en persona, hay ciertas variables a considerar para poder generar algo en la audiencia, ¿no? Y esto es, por supuesto, las canciones más populares, que posiblemente las personas se sepan y que la gente también vibre con energía. Entonces, siempre son como más enérgicas. Para el setlist, para el Pal Norte, nos dimos el lujo de poner canciones nuevas y no precisamente todas en esta, como en esta naturaleza que les platicaba. Dado que es digital, siento que se presta para otro tipo de arreglos también. Pensando y considerando los reproductores que tendrán, ¿no? Que serán televisiones, computadoras, celulares, algunos con audífonos, algunos con PA muy profesional, no sé. Pero siento que se presta como para otro tipo de emociones y de sensación mediante el oído, pues. Entonces, fue distinto. Incluí unas que tal vez nunca vuelva a tocar en shows, pues. Más bien como capricho de esta ocasión. Pues, la verdad es que esto nos viene a todos a preguntarnos mil cosas. Yo, en esta incertidumbre, por supuesto, también me llegué a cuestionar respecto a mi razón o mi vocación, ¿no? Y también como que perdí o tuve crisis de identidad de saber qué realmente soy. Igual, lo que me ayudó mucho es asumirme más compositor porque he estado componiendo mucho con otros colegas, amigos. No he podido componer tanto solo como que tiro la toalla antes, pero cuando estoy acompañado de algún otro afín, lo he logrado. Entonces, siento que me ayudó a asumirme más compositor. Recuerdo nervios. Los conservo. Porque los nervios siempre van a estar. Pero lo loco es, pues, obviamente la mayor diferencia, pues, es el formato, ¿no? Pero creo que se asemejan mucho al final. Tú viví el mismo proceso de convocar al equipo de trabajo, de viajar, de llegar, de grabar, de sentir nervios, y mucha ansiedad, y de llegar a la zona de confort, que son las canciones. Tocar las canciones donde ya me preparé y ya me las aprendí. Te creas. Ya las ensayé, pues. Entonces, en eso se asemejan. Tengo una fecha para el norte de México, más bien ahí por como Tijuana, por ahí de mayo. Pero no sé si realmente sea con personas, no sé si sea forada o si vaya a ser una transmisión. No sé, la verdad. Pero ya empezaron a surgir algunas fechitas ahí y me pone muy contento, me urge. ¿Dónde me tocó grabar? Me tocó grabar en un foro en Fundidora, en el parque este increíble que tienen por allá. En un foro gigantesco donde, te digo, estaba rodeado de verde. Muy impresionante, la verdad. Pero sí, me tocó visitar Fundidora. Yo creo que sí es una herramienta que habrá de permanecer. Porque permite, precisamente, llegar a más personas. Por otro lado, esta ausencia de shows presenciales habrá de hacernos revalorar y de considerar mucho más la experiencia de la música en vivo. Pero es una herramienta que seguramente va a estar paralela a la otra. Sí, en muchos proyectos, honestamente, empecé muchas colaboraciones y empecé a componer con muchos amigos. Entonces, no sé cuál es colaboración, no sé cuál es simplemente ejercicio de composición o canciones que no sé si ni siquiera nosotros mismos sabremos de cantar. Pero, tengo ya en puerta la grabación del segundo disco de vacación. Entrego en un par de meses mi disco al que pertenecen todas las últimas publicaciones del año pasado. Y un proyecto muy perro con un camarada que se llama Kurt, un compositor de Culiacán. También empezamos a hacer muchas canciones y ya verán. Pero, bueno, hay muchas nuevas canciones, afortunadamente, para el futuro. Nos juntamos una vez más, o por fin más bien nos juntamos a hacer una canción. Y el plan es hacer rolas, más allá de una colaboración. Es tan chingón poder compartir con mentes afines que se enfrentan a los mismos retos y procesos a la hora de componer. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Pero, bueno, sí hicimos una canción juntos. No me consideraría un experto en los conciertos de streaming. Pero, pues, además esto es diferente. Porque, te digo, es como convocar a todo el crew. A la banda completa, en el formato habitual, pero sin audiencia. Entonces, esto fue una experiencia nueva para mí. Así lo vería. Kurt es un personaje que conocí en enero. Y fue como muy efervescente y muy afusivo. Porque es una persona sumamente creativa. Y muy, no sé si exista esta palabra, pero muy hacedora. Es una persona que hace. Y al final, lo que existe es lo que se hace. Lo que se queda en pensamiento, pues, se desvanece de pronto, ¿no? Y ha sido, de verdad, como de mucho aprendizaje, pues, estar con esta mente afín y con cierta ambición. La cual yo siempre siento que carezco. Como que siempre estoy en el aquí, ¿no? Siempre estoy así gozando del presente. Y Kurt es muy del futuro. Entonces, siento que me ha traído mucho aprendizaje. Tal vez ha sido una relación muy retro. De mucha retroalimentación, respectivamente. Yo creo que todo es parte de la paleta de colores o la paleta de emociones a las que nos vamos a enfrentar en la experiencia humana. Y quería precisamente presentar eso. Una faceta mucho más realista de mi proyecto. Porque se me asocia mucho al optimismo. Y reconozco que 100% estoy acá más afín a pasármela bien. Pero hay momentos en los que no lo pasas tan chido y que son muy disfrutables, por cierto. Pero ese goce de nostalgia, goce de dolor, es peligroso. Entonces, creo que eso es lo que quería representar con todo el disco que estoy por sacar. La otra faceta no tan habitual en la que también me veo. Pero bueno, también son temas chidos a considerar. Y si quedaron hechas canciones, son para mí muy valiosas. Tal vez no las cante tanto, pero son valiosas. Así lo veo. No he compuesto tanto solo. Los primeros meses, el año pasado, hice yo creo que una canción cada, no sé, dos meses. Hice muy poco, la verdad. Y lo que sí me permitió fue como experimentar más. Hice jumps aquí en mi casa con mi morra. Mucho a distancia. Pero sí, más bien lo que me funcionó fue estar acompañado y rebotando ideas con amigos. Que es un formato distinto. Muy disfrutable. Muy, muy disfrutable. Y es la manera en la que hoy día podemos experimentar una puesta en escena en vivo y, o, no sé, siento que hay que apreciar esta ventana precisamente a la propuesta que ofrece un concierto digital. Va a estar igual de gozable, consideraría. Inviten a sus amigos a su casa. Llenen la hielera igual. Y pásenlo bien. Vinil, sin duda. Sí, cada disco que saco he sacado un vinil. Y me encanta porque además implica volver a retomar y prestarle atención al arte tangible. Y sí, este nuevo que saco también sale en vinil. Que muchas gracias por escuchar de entrada y espero les sea de utilidad lo que les comparto no solo en canciones, sino en el discurso paralelo que quiero mostrarles, con el que me siento responsable de compartir. Más allá de lo que digo en las canciones, pues, día a día, que es un proyecto que comparto con mis colaboradores, que tiene como objetivo compartir el proceso de aprendizaje para cambiar nuestros hábitos de consumo y ser mucho más responsables con el medio ambiente. La verdad es que en algún momento no me ha gustado cantar ninguna de esas dos, ni palmar ni chupetazos. Así de que, ah, no, estas no. Pero al final me parece súper llorón de mi parte. O sea, en negativo, pues, como quejumbroso, por así decirlo. Me parece quejumbroso y molesto, dado que esas canciones son precisamente las que me permiten hoy día estar acá. Entonces, las agradezco. Las canto con mucho gusto porque sé que a alguien le va a gustar escucharlas. Y también es lo que me da de comer. Entonces, no sé, siento que ya pasa eso. Eso fue parte de una curva de aprendizaje. La veo en evolución y con ciertas restricciones que permiten que como concepto crezca. La veo en constante metamorfosis también. Y la verdad, no me acuerdo mucho del personaje de, del personaje ilusión, ¿no? Del personaje que canta en un escenario, etcétera. Como que se me olvidó un poco esa onda. No es como que me la haya creído, anyways, pero, pero no sé, siento que ahí sí perdí un poco la noción de esa identidad. Y como persona, pues, también valorando mucho más lo que nos parecía súper simple, sencillo y gratis. No, hombre, pues, la salud es algo increíblemente valioso y valorándola también. El acceso lo consiguen en tecatepalnorte.com y pueden esperar de mi parte una selección de canciones que disfruto mucho y que las pusimos ahí porque pensamos que ustedes también lo pueden hacer. Y el objetivo es, pues, gozar al final de esto que nos hace llegar a nuevas conclusiones y también interactuar precisamente con quien queremos, vibrar. De eso se trata la música, ¿no? Entonces, sí, de eso se puede esperar. Vibraciones.